Buenos días a todos. Algunos me conocéis como Teacher Tania, pero esta vez el tutorial es en español. Y como podéis ver, estoy aquí toda despeinada y sin nada de maquillaje y en pijama, porque los profes trabajamos desde casa. Bueno, estos días han servido como un periodo de reflexión y ahora me planteo las siguientes cuestiones. Se está mandando mucha tarea para trabajar en casa, los profesores intentamos continuar con el curso escolar como buenamente podemos. Y hay unos factores o una serie de contenidos o situaciones que no se han tenido en cuenta. Y es que la mayoría de los papás no sois docentes y muchos de vosotros no sabéis cómo ayudar a vuestros hijos y cómo enseñar y cómo transmitir información, hacer que se aprendan los contenidos, etc. Bueno, pues este video tutorial quiere servir de ayuda para que se afronte la tarea desde casa. Y bueno, para ello es necesario tener una serie de conocimientos previos, etc. Voy a intentar explicarlo de la manera más fácil posible y dentro de mis capacidades y mis conocimientos. Pues no soy psicóloga, no soy orientadora, no soy pedagoga, pero soy docente. Y sí que es cierto que a través de mi experiencia en las aulas, como mamá de dos niños pequeños y como estudiante también, he descubierto algunas técnicas y situaciones que ayudan o favorecen a que la información se aprenda de mejor forma y se retenga en la memoria durante más tiempo, etc. Bueno, pues entonces este video va para todos, para papás, para mamás, abuelos, abuelas, niños, niñas, adolescentes, todo el mundo puede leer, bueno, ver, escuchar, mejor dicho, este video. E intentar, como decía, intentar poner en práctica lo que se va a comentar. Bueno, pues ¿por dónde empiezo? Porque son muchas las cosas que tenemos que decir. Para empezar, yo diría, para mí lo más importante es la forma. La forma, y me refiero a cómo se transmite la información. Los profesores en las aulas nos dedicamos a particularizar la enseñanza para que todos los alumnos, dentro de sus capacidades y con las inteligencias que cada uno de nosotros poseemos, puedan llegar a comprender los diferentes contenidos educativos y no tan educativos. Entonces, para ello tenemos que particularizar, es decir, adaptarnos al alumno para que no sea él el que se tenga que adaptar a la forma de enseñanza del profesor, sino nosotros particularizar esa situación comunicativa y de aprendizaje para intentar transmitir la información de manera que llegue a cualquier estudiante, dada sus condiciones y su forma de aprender. Pues no todo el mundo aprende de la misma manera y de ahí la importancia de la forma. Hago un pequeño paréntesis y creo que la situación que nos estamos enfrentando hoy en día es muy difícil, es muy dura y vosotros, como padres y madres, también estáis aprendiendo ahora mismo a trabajar con vuestros hijos de alguna manera que quizás hasta ahora no habéis trabajado. Y por eso queremos ayudaros. A ver, particularizar también significa o implica que tenemos que conocer al alumno y nadie mejor que vosotros conoce a vuestro hijo o a vuestra hija. Por ello, creo que aunque la situación es difícil y complicada, sois vosotros los que mejor podéis conseguirlo. Así que mucho ánimo. El proceso no va a ser fácil. De hecho, va a ser complicado para nosotros como profesores, que también estamos aprendiendo, para vosotros como padres, que nunca os habréis enfrentado a una situación como esta, pero sobre todo para nuestros alumnos. Así que, punto número uno. Yo os pediría, por favor, que intentéis en la medida de lo posible hablar despectivamente o con malas formas sobre los profes, sobre los contenidos, sobre la forma de trabajo y quejaros. Porque eso no va a suponer nada más que más peso todavía en sus mochilas. Y no me refiero a las físicas, sino a las psicológicas. Tenemos que intentar que ellos estén contentos y que disfruten del aprendizaje. Y ahí va una de las primeras pautas para que el aprendizaje sea exitoso. El aprendizaje realmente es productivo y perdura cuando es significativo. El aprendizaje puede ser significativo por varios factores. Primero, puede ser porque haya una conexión emocional con la persona que enseña y la persona que aprende. Doy por hecho que eso existe, puesto que nadie mejor que nuestra propia familia para querernos y cuidarnos. Intentar proporcionarnos un entorno estable y de cariño. Eso ya lo tenemos. Entonces, ahora está cómo podemos empezar a trabajar con nuestros hijos. Pues vamos a intentar ver cómo aprenden mejor. Hay niños que odian estar sentados en la silla. Hay niños que son muy cuadriculados y necesitan tener todo súper organizado. Hay niños que les gusta muchísimo pintar, otros recortar, otros pegar, otros hacer sus propios experimentos o crear cosas con lo que tienen por casa. Pues eso es el siguiente paso. Vamos a intentar descubrir de qué manera nuestros hijos aprenden mejor y están mucho más motivados. Hasta ahora hemos hablado de aprendizaje significativo, donde establecemos una conexión emocional y una motivación. Entonces, buscamos la forma en la que nuestro hijo está más predispuesto a querer estudiar con la persona con la que más vínculo tenga, que puede ser cualquiera de la familia. No tiene por qué ser un padre, también puede ser un hermano, puesto que también cuando un hermano mayor o cuando un hermano pequeño enseña a otra persona, también está aprendiendo. Otra forma de aprender es a través de la enseñanza y el aprendizaje queda grabado en nuestra memoria. Entonces, jugar a ser profes puede ser una buena herramienta para aquellos que no tengan también hermanos o hermanas. Jugar a ser profes con la persona con la que estamos estudiando puede ser muy productivo en esta situación. ¿Vale? Para que el aprendizaje sea motivador, aparte de hacerlo de la forma que a ellos más les guste, también debemos tener en cuenta cómo transmitimos la información. Y aquí entran en juego unas cosas que se llaman inteligencias. Hay las inteligencias múltiples. Hay muchos tipos de inteligencia, matemática, espacial, lingüística... Bueno, no me voy a extender en la teoría y lo que sí que debemos saber es cómo nuestro hijo memoriza, aprende, interioriza y comprende los contenidos que queremos enseñar y transmitir. Pues algunos a través de los dibujos, otros a través de la música, otros a través del movimiento, otros a través del tacto. Entonces, tenemos que intentar utilizar todos nuestros sentidos porque cuantos más recursos utilicemos, tanto físicos como personales, externos e internos, mejor será la situación de aprendizaje. Es decir, tenemos que huir de aquellas situaciones en las que el alumno es pasivo, se dedica a copiar información y a reproducir lo que ha leído, obtenido o sacado de un texto, de una ficha o de incluso un vídeo. Tenemos que intentar que ese aprendizaje sea vivo y dinámico. ¿Pues cómo? Pues intentamos traspolar, traspasar o interpretar la información de tal manera que podamos jugar con ella, tocarla, manipularla, sentirla, vivirla, o sea, el aprendizaje vivenciado es una de las pautas principales para que el aprendizaje tenga mucho más éxito. Entonces, si nuestro hijo necesita saltar cinco veces y sentarse tres veces para entender que cinco más tres son ocho, pues también es una forma de aprender a sumar, por poner un ejemplo. Podemos intentar cantar canciones bien que existan, bien inventadas, que es mucho más creativo y más personalizado. Y aquí va otra de las palabras clave, personalizado. Personalizar los temas, los contenidos, ya sean de ciencias, de sociales, de lengua, aquellas materias más teóricas en las que el alumno debe retener la información en la memoria. De la memoria hablaré un poquito más adelante, pues no se trabaja igual de una manera que de otra. El alumno tiene que estar en movimiento, como he comentado anteriormente, porque el movimiento proporciona al cerebro situaciones placenteras, incluso necesarias, para poder retener mejor la información. No voy a establecer ahora mismo las bases teóricas de este concepto, sino simplemente deciros que es muy positivo que el alumno se mueva. ¿Que se mueva cada dos por tres? Pues bueno, vamos a intentarlo en la menor medida posible. Es decir, vamos a intentar retener al alumno durante un periodo de tiempo productivo. ¿Cuánto puede ser eso? Pues depende de la edad del alumno y de la capacidad que tenga nuestro hijo y nuestra hija de permanecer estático. Los más chiquititos en educación infantil dicen que no pueden mantener la atención durante periodos más largos de cinco minutos. Este tiempo se va ampliando en una cantidad de minutos X dependiendo de la edad que tengan. Pues yo diría que cada 30, 35, 45 minutos habría que hacer un pequeño descanso pues el alumno se cansa y se siente muy saturado y más cuando la información es muy densa o cuando son conceptos nuevos, etc. Entonces, pequeños descansos donde el alumno respira y también interioriza la información porque entre descanso y descanso el cerebro asimila los nuevos conceptos. Así que ya sabéis, pequeños periodos de descanso dependiendo del tiempo de trabajo que se haya realizado pues entre 5, 10, 15 minutos los descansos activos que es como los llamamos ahora los profesores y que tienen muchísimos beneficios a nivel cognitivo. Aunque parezca que hemos parado y hemos roto la rutina el cerebro lo que se dedica en ese momento es a procesar la nueva información. Respecto a estos parones de tiempo y el espaciar la asimilación de conceptos y contenidos es decir, que no solo entre los más pequeños sino también en los adultos y adolescentes. El cerebro funciona de la siguiente manera y es que la información una vez que se introduce dentro de nuestra mente debemos de dejar espacios de tiempo para poderla recuperar. Es decir, cómo estudiamos no solamente en el cole. Se trata de lo siguiente exponer al alumno al contenido que queremos que aprenda y dejar un periodo de tiempo y no me refiero en este momento ya a horas o minutos sino incluso un día o dos días de descanso para volver a retomar ese contenido a volver a trabajarlo. ¿Por qué? Pues porque entre espacio de tiempo el cerebro, como he comentado anteriormente procesa la información. Si queremos retomar la información en el futuro no de manera involuntaria sino voluntaria es decir, recordarlo necesitamos recuperar la información. ¿Cómo recupera nuestro cerebro la información? ¿Cómo la recuerda? Pues precisamente introduciéndola de manera progresiva y paulatina. Lunes trabajo un concepto X por ejemplo las plantas. El martes descanso. El miércoles vuelvo a trabajar ese contenido que ya he trabajado y añado un poquito más. Ese nuevo concepto que hemos añadido se va a agarrar al concepto anterior y esta forma de aprender es esencial. Se trata de enganchar los conceptos nuevos sobre los que ya conocemos. ¿Vale? Trabajamos sobre aprendizajes previos y aquí entra en juego otro punto clave a la hora de aprender. Partimos siempre de los conocimientos previos. Cuando empezamos a estudiar una materia o un tema lo primero que hay que hacer es preguntarnos ¿qué sabemos? Sigo con el tema de las plantas como ejemplo. Si voy a trabajar las plantas le pregunto a mi hijo que sepa todo que me diga todo lo que sabe de las plantas y lo dejamos hablar. Indagar, investigar, no le vamos a corregir y no le vamos a decir si está bien o si está mal puesto que lo que queremos es saber lo que sabe y esto es primordial. Partir de los conocimientos previos para poder aprender para poder aprender los conceptos nuevos. Entonces necesitamos saber lo que sabe y a partir de ahí trabajarlo. Y esto es esencial, esto es una cosa que muchos papás no sabéis y creo que si no partimos de la base de lo que nuestro alumno conoce el aprendizaje está abogado al fracaso en la mayoría de los casos. Bien, porque trabajamos cosas que él ya sabe y por tanto se aburre. Bien, porque intentamos introducir conceptos para los que no está preparado a asimilar y necesitamos establecer una buena base. Es decir, esto es como un edificio, se construye una buena base con unos cimientos muy estables sobre los que se puede trabajar y entonces construir. Esta metáfora nos sirve para todo. ¿Cómo podemos proceder para la toma de información? Pues podemos hacer un dibujo, podemos tomar notas, podemos hacer un brainstorming que se llama una lluvia de ideas, podemos grabarlo en vídeo y luego vernos en el futuro. Es como trabajar con el método científico. Primero se establecen unas hipótesis o unas ideas preconcebidas en las que vemos lo que creemos que puede ocurrir y luego mediante la experimentación y la observación, es decir, el trabajo, comprobamos si lo que pensábamos estaba bien o mal, si es correcto o incorrecto, si se puede mejorar, si se puede añadir información o conocimientos. Pues en el aprendizaje ocurriría lo mismo. Si mi hijo me dice que las frutas son plantas, pues vamos a comprobar si lleva razón o no a través de investigar con el libro de texto, con Google, con vídeos, etcétera, con los distintos recursos educativos de los que disponemos y las distintas herramientas, pues comprobaremos si los conceptos que mi hijo posee previamente son adecuados o son correctos o no. Y también podremos ampliarlos para introducirlos nuevos. Así es como realmente el aprendizaje es también significativo. No solamente porque trabajemos con papá y mamá y los queremos mucho o con un profesor que nos tiene mucho cariño y nos transmite la información de manera muy paulatina y pensando en nuestros tipos de inteligencia, el aprendizaje ya va a tener éxito. No, también tenemos que tener en cuenta lo que nuestro alumno conoce previamente y entonces este es otro factor que tendrá mucho éxito. Si esto lo combinamos en la forma en la que introducimos la información en los cerebros de nuestros alumnos, también tendremos mucho más éxito. Como me he comentado anteriormente, debemos de introducirla de poquito a poquito durante la sesión en espacios de tiempo donde nosotros descansamos y a lo largo de la semana, de los meses y del año con espacios de tiempo donde introduzco información, dejo un espacio de tiempo determinado y luego la recupero. Con esta forma de introducir el aprendizaje estaremos ordenando nuestro cajón de conocimientos, nuestro gran armario. ¿Y por qué digo esto del cajón o del armario o qué cosas tan raras? Pues porque el cerebro es como un gran cajón donde metemos, por imaginaros, el cajón de los calcetines, de la ropa interior o de los cubiertos. Si tú vas metiendo las cosas ahí al fondo y haces una bola, cuando busques algo en concreto no podrás recuperarlo, se te habrá perdido o te costará mucho más tiempo encontrar lo que buscas. Sin embargo, si lo tenemos todo clasificado, todo ordenado y todo bien guardado, encontrarlo y utilizarlo va a ser mucho más sencillo. ¿Cómo aplicamos esto a la teoría del conocimiento y de la mente? Pues porque la manera en la que introducimos la información hace que sea más fácil o más difícil recuperarla y esta es la razón por la cual necesitamos estructurar la información en cantidades adecuadas a nuestras capacidades, contenidos adecuados a nuestra capacidad de aprendizaje y también el tiempo que pasamos estudiando o el tiempo que dejamos entre los distintos periodos de estudio. Otra vez vuelvo a los descansos activos y a los descansos o los periodos entre las distintas sesiones de estudio. Por otro lado la información como he comentado anteriormente si se agarra se ancla o se estructura sobre algo que ya sabemos estará ordenada. No es lo mismo meter un concepto nuevo sobre el que no se ha trabajado nunca y no relacionarlo con nada de lo que sabemos previamente ese concepto está abogado al olvido no sé en qué periodo de tiempo pero al final se acabará olvidando a no ser que se recuperase durante un periodo de largo de tiempo en nuestra vida es decir si pasamos mucho tiempo trabajando con él o hablando sobre él no se olvidaría pero si es un concepto aislado corre el riesgo de ser olvidado con mayor facilidad entonces tenemos que intentar relacionar todo lo que estudiamos con cosas que ya sabemos de manera que establecer relaciones entre no solo los conceptos que estudiamos sino en nuestra propia vida si por ejemplo necesito aprender una palabra nueva como se escribe como se lee en un idioma extranjero en este caso inglés pues vamos a intentar establecer algo que nos haga gracia que sea divertido que sea ridículo hacemos un dibujo con el que nos recordemos esa palabra porque nos hace mucha risa por ejemplo la palabra soil significa suelo pues podemos decir yo soy parte del suelo y me tiro al suelo y entonces podemos aprender de qué manera se pronuncia soil por ejemplo podemos decir healthy por ejemplo cuando yo tuve que enseñar la palabra healthy a mi hija que significa saludable le dije que para ducharse necesitamos gel y jugábamos a ser sevillanos y decíamos mamá necesito el gel sí gel healthy healthy mamá el gel que sí que es muy saludable y le hacía mucha gracia y así se aprendió la primera palabra del tema 1 de science era muy complicado porque era una materia nueva sobre la que no habíamos trabajado previamente entonces a través de cosas divertidas cosas que son ridículas que le hacen mucha gracia y formas de intentar retener la información introdujimos nuevos conceptos pues también la forma en la que se introduce la información es relevante no es lo mismo que yo le dé una lista de vocabulario donde ya tiene que copiar y escribir que le intentemos recuperar la información de manera divertida inventándonos juegos pues luego ella hacía eso mismo con muchas de las palabras que aparecían en el tema intentaba buscarles un sentido porque se escriben así cómo se pronuncian y por qué si se parece a alguna que conozco anteriormente y podemos establecer alguna relación y este tipo de situaciones en las que analizo analizo lo que tengo que aprender y le doy un sentido intento buscar la manera en la que yo voy a entender mejor este contenido y ahí es donde estamos particularizando la enseñanza si sale del alumno una vez que le hemos enseñado el método y la estrategia es mucho más productivo que si yo intento establecer la relación la relación lógica entre el concepto aprender y lo que tiene que aprender y lo que ella conoce porque entonces será mi forma de aprender y no la forma de aprender de mi hijo y entonces es muy importante que sean ellos los que establezcan el truco la pauta o qué es lo que les hace gracia o cómo se acordarían mejor de esa palabra si no estaremos como he dicho anteriormente haciéndolo nuestro y no suyo y la clave es hacerlo suyo ya hemos aprendido cómo particularizar los conceptos aprender haciéndolos suyos haciéndolos comprensibles que tengan su lógica que tengan un sentido y un propósito por qué aprendo esto para qué aprendo esto a veces dicen ellos yo para qué quiero saber cómo se llama esto o por qué o de qué manera no nos vamos a plantear la razón por la cual los niños tienen que aprender un concepto determinado tenemos que aprenderlo porque toca y punto y el cómo lo hacemos va a cambiar muy mucho la predisposición que tenemos hacia el aprendizaje y yo para qué me aprendo una rima si yo no soy poeta ni quiero serlo bueno pues la rima es una herramienta para trabajar posteriormente en el futuro nuevos conceptos es una forma en la que nos proporciona una herramienta nueva para aprender nuevas situaciones pues trabajar la sonoridad no sé no hay que buscarle un propósito a todo lo que hacemos la clave está en hacerlo de manera divertida y más o menos las bases están la forma en la que introducimos el aprendizaje el momento el lugar con quien estamos cómo intentamos retenerlo en la memoria durante cuánto tiempo llevo estudiando de qué manera estoy estudiando si estoy estudiando de una manera que no soy capaz intento memorizar esto y es muy difícil no lo retengo pues a lo mejor si me lo lee otra persona lo entiendo mejor porque trabajo la memoria auditiva en vez de la memoria retentiva o conceptual si intento grabarlo en una canción o ponerle un rap de fondo pues estamos trabajando también la memoria auditiva que nos sirve si intento hacer un labbook que está muy de moda ahora intento levantar pestañas hacerlo muy visual y muy dinámico pues trabajamos el tacto lo manipulativo lo sensorial y aparte la memoria visual los tipos de memoria también influyen en que los aprendizajes se retengan de una manera si hemos intentado retener mucha información en un periodo muy corto de tiempo tendremos muchos más problemas para recordarla en el futuro sin embargo si lo voy introduciendo de poquito a poquito y dejando espacios de tiempo entre los distintos mensajes que quiero retener pues es más probable que me acuerde de ellos si encima lo hago de una manera que lo relaciono con algo que conozco previamente lo estoy enganchando a un concepto y esa información no se nos va a perder en el cerebro sino que va a tener un sentido más si podemos hacerlo de una manera paulatina mucho mejor si lo hacemos en un entorno donde disponemos de todo lo que necesitamos y no hay interrupciones no hay cortes de atención mucho mejor si podemos compartir nuestro momento con otros mucho mejor pues estando en contacto con alumnos con padres con hermanos con la comunidad educativa podremos tener muchísimo más éxito porque estaremos compartiendo experiencias y por último y sobre todo muy importante trabajar con la mente abierta siendo positivos siendo optimistas si no me encuentro con ganas si estoy decaído si tengo ansiedad si estoy con miedo es momento de hacer algo que nos cambie el estado de ánimo y ponernos a trabajar en otro momento tenemos que estar centrados en la tarea y es mejor trabajar 30 minutos de manera productiva y con ganas que intentar hacerlo durante 3 horas peleando con uno mismo y con los demás entonces mensajes positivos mensajes de esperanza mensajes de cariño de ánimo de fuerza vamos a intentar solucionar el problema que tengo en estos momentos no pensar en la cantidad de problemas que tengo en vez de preocuparme ocuparme de las cosas y buscar el lado bueno de toda la situación ¿qué podemos esperar? pues ahora mismo estamos con nuestros hijos en casa y tenemos una situación de la que podemos disfrutar es algo que no me gustaría tener que estar haciendo pero que hay que hacer entonces vamos a intentar darle el punto positivo esa chispa esa alegría que necesitamos para que todo tenga un propósito un sentido y se aprenda mucho mejor nosotros también vamos a aprender de esta situación y para mí en mi opinión como madre ya no como profe ¿qué le voy a enseñar yo a mi hija y a mi hijo estos días? pues voy a enseñarles que en un momento dado todo lo que teníamos dado por sentado o que creíamos seguro puede desaparecer y poner nuestro mundo patas arriba la situación que nos afrontamos ahora mismo provoca impotencia provoca rabia provoca dolor provoca tristeza ansiedad miedo inseguridad una serie de sentimientos negativos que nos hacen luchar contra nosotros mismos también contra el entorno contra todo nos queremos revelar queremos que esto acabe y no sabemos cómo afrontar la situación encima con tantas tareas y deberes y tantas cosas que no estamos preparando pues estamos añadiendo mucho más peso a esa mochila emocional que todos llevamos estos días en resumen si yo sirvo de ejemplo a mis hijos y les enseño que yo no sé enseñar pero que estoy aprendiendo ellos van a ver en mí un ejemplo de superación de capacidad de sobreponerse sobreponerse a los problemas les estoy proporcionando herramientas para su vida para su futuro como personas que para mí es mucho más importante que las matemáticas el inglés las ciencias o las sociales les estaremos dando herramientas para que puedan sobrevivir a esta situación y a las que se les avecinen en un futuro próximo o bien lejano somos su espejo somos aquel reflejo donde ellos se miran somos su ejemplo a seguir y si nos ven decaídos tristes sin ganas si nos damos por vencido pues ellos también lo van a hacer y con la edad que tienen creo que no les corresponde así que espero haberos ayudado un poquito sentías la necesidad de compartir con vosotros esta información estas inquietudes para ayudaros dentro de lo que cabe a sobrellevar mejor estos días educativamente y emocionalmente porque yo también me siento así yo tengo teoría y conocimientos y también estoy desbordada y también tengo miedo y tengo ansiedad pero creo que si entre todos participamos nos unimos colaboramos y sumamos iremos hacia adelante es momento de ayudarnos y de estar juntos y de de todo lo positivo que podamos proporcionar porque vamos a vencer este este mundo vamos a vencer esta situación y vamos a salir para adelante y estoy segura de ello un besito y ya sabéis si tenéis cualquier duda o cualquier necesidad pues podéis poneros en contacto conmigo a través de mensajes o del blog o como os apetezca y estaré encantada de ayudaros a través de mensajes